Se graba, increíble, compositor Gerardo Ortiz Le mandé un mensaje y no ha contestado Será que no quiere seguir a mi lado Sigue con el cuento de que me he olvidado Que lo de nosotros quedó en el pasado Que ya tienes otro que es un empresario Cambiaste mis besos por carro del año Que yo soy culpable de lo que ha pasado Y eres un pretexto para terminarlo Es que tú no sabes lo que ha pasado por mi pensamiento Me embriague las penas de mis sentimientos Es que es imposible como toleraba todo ese desprecio Me limpié las lágrimas para esconder lo increíble lo que has hecho Todos los recuerdos, tantas emociones Y caí la trampa de tus atracciones Que si fuiste mía en todo momento O solo era parte de tu pasatiempo Fueron tantas dudas, un rompecabezas Con tantas mentiras, un rompecabezas Ahora me acobico con esa tristeza Si bien lo recuerdo, faltaba una pieza Que me diera cuenta Es que tú no sabes lo que ha pasado por mi pensamiento Es que tú no sabes lo que ha pasado por mi pensamiento Embriague las penas de mis sentimientos Es que es imposible como toleraba todo ese desprecio Me limpié las lágrimas para esconder lo increíble lo que has hecho Es que tú no sabes lo que has hecho